La justicia rusa condenó a 12 años de cárcel a la ciudadana ruso-estadounidense Zenia Karelina por alta traición. La Fiscalía había pedido anteriormente 15 años de prisión para la mujer de 33 años por enviar 51,80 dólares al ejército ucraniano. En enero, Karelina fue detenida en Ekaterinburgo, capital de los Urales, y arrestada inicialmente 14 días por gamberrismo, pero posteriormente fue acusada de alta traición por girar dinero a Ucrania para la compra de avituallamiento, equipamiento bélico, municiones y armas. La sentencia fue dictada dos semanas después del canje de presos efectuado entre Rusia y Occidente, que incluyó 24 personas, el mayor desde 1985. Tres de los canjeados eran ciudadanos estadounidenses, entre los que figuraba el periodista Ivan Gershkovich, quien también fue detenido en Ekaterinburgo por espionaje. Según medios locales, Karelina se declaró culpable y confiaba formar parte de un intercambio de presos. Gracias por ver el video.